Hola, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este vlog El día de hoy estoy muy emocionada de poder compartir estos días con ustedes Esta semana es muy especial para mí porque es mi primera semana de clases Estudiando diseño de modas Y bueno, quise compartir estos deditos Primero porque me gusta mucho este contenido de vlogs diarios y cosas así Y segundo porque si alguno de ustedes que me ve, que comparte los tutoriales conmigo Está pensando estudiar diseño de modas y está así como que quiere saber un poquito más de cómo es todo este proceso Pues bueno, creo que esto a lo mejor les puede ser de ayuda Hoy es mi primer día y es la primera vez que voy a ir al college como tal Porque bueno, por el mismo tema del coronavirus, no estábamos autorizados a ir sino hasta hoy Llega ya, tengo este mapa del sitio Y bueno, tengo fe de que con esto voy a resolver todo Dígame que yo no me ubico ni con mapa ni sin mapa, pero bueno Aquel edificio que está allí, ¿dónde está? Ahí, el D Aquí es donde estudio yo Pero normalmente tengo que entrar por el A Que está por allá Upsi, se me cayeron Vamos a ponerla aquí para chismear un poquito del primer día de clase Les voy a contar cómo estuvo Creo que en la mañana les dije que la primera clase que tenía hoy Era lo que sería construcción de ropa, costura como tal Es la única clase que tuve en el día Y es una de las dos únicas clases que tengo presenciales La clase estuvo súper chévere, no pude grabar mucho Pero vamos a ver si para próximos videos puedo grabarles un poquito más Para que vean cómo es el asunto La clase estuvo bien chévere porque pues de una vez empezamos a trabajar en las máquinas Tienen máquinas industriales para pues cada estudiante Y ya hoy empezamos a trabajar en ellas Déjenme mostrarles Hoy hicimos estos ejemplos o estas prácticas Con diferentes costuras Una cosa que ha sido para mí un poco Vamos a decir, no voy a decir complicada Pero yo suelo trabajar en centímetros Y aquí todos en pulgadas Entonces incluso las costuras Las marcamos según ciertas medidas Hice esta, claro, no se ve mucho por la... Es el mismo tono Hice esta otra Ay, creo que no se nota nada Y hice esta otra de espiral Y aquí marqué los puntos en donde no me quedó muy bien Porque claro, la máquina industrial tiene mucha mayor velocidad Y a pesar de que logré tener mucho más control del pedal del que yo esperaba Pues de vez en cuando como que ¡pum! Se va sola Me vine súper contenta la verdad Ahorita voy a comer algo Y me voy a poner a hacer unas tareas que tengo para la clase de mañana de patronaje Es la primera clase Pero como esta clase de patronaje la tengo presencial Pero la tengo dos días a la semana Y el primer día Que son los miércoles es online Entonces la profesora ya nos dejó cierto material Y yo voy a aprovechar de adelantar un poquito para mañana Buenos días, feliz miércoles Espero estén muy bien Ya estoy aquí sentada trabajando Mi clase empieza ahorita justo a las 8 y 50 Y ya yo tengo un ratito leyendo aquí Y esta clase de hoy por lo que la entendía la profesora en el último correo que mandó Ella va a estar como que disponible ahí por email si tenemos alguna duda Pero básicamente tenemos que ir nosotros leyendo el material La clase es patronaje Y bueno, les cuento lo que me están dando en esta primera clase Me explican lo que es patronaje Las herramientas para hacer patronaje Me dan una introducción a las faldas Que es la primera pieza de patronaje que voy a hacer Tengo una tarea Me hablan de los sentidos y la orientación de la tela Cómo escribir los patrones Los centímetros de costura Bueno, me adelanto de cómo va mi día Estoy terminando de preparar una cajita Que les voy a mandar a mi familia con unos detallitos Unas cositas pequeñitas pero con mucho cariño Y bueno, el panorama es bastante desordenado aquí Qué pena Mamá, si estás viendo este video Esto no está siempre así, no te asustes Y bueno, ahorita estaba hablando con mi compañero de clase que hice Que estaba propongo sobre una tarea Y pues nada, voy a terminar aquí Voy a terminar de lavar una ropa Cambiar la sábana Adelantar todo Porque mañana tengo clase Y estoy Pero es un nivel de fiebruda que no me aguanto yo misma Y tengo la compañera más bella para organizar cajas Se vino para acá a acompañarme Y yo estoy derretida de amor Porque yo estoy siempre detrás de papá Pero una que otra vez Me voy con mamá y la amo y la cuido Aquí estoy sentadita acompañándola Hola, buenos días Feliz jueves Estoy aquí todavía Despertándome Ayer me acosté Ayer me acosté un poquito tardecito Porque aproveché de limpiar Lavar una ropa Dejar ya todo en orden Y pues nada Me voy ya a levantar A empezar a prepararme Porque tengo clase a las 11 y 40 Pero tengo que salir Un ratito antes Porque Me toma De 40 minutos A una hora Más o menos calculo llegar Bueno, ya estoy llegando Aquí vengo con mi peronero Y Vengo un poco de carrerita No tarde, tarde Pero No sé cuánto me voy a tomar En tarde Ya estoy en la casa Mi clase fue hasta las Dos y piquito O casi tres Y de ahí me fui a comprar Unas bolsitas Para Hacerle unos recuerditos A una amiga Con otra amiga Para el domingo Que sube Bishaw Entonces me fui corriendo A buscar eso Y luego la fui a buscar A ella Para ir a comprar Unas cosas Para ese día Y bueno Llegué hace un ratito Ya comí Ya agarré mínimo Me voy a echar un bañito Y me voy a poner A estudiar un poquito Bueno, estudiar No estudiar propiamente Me voy a poner a hacer Las tareas que tengo pendientes Mañana tengo todo el día Clase Pero online Entonces bueno Voy a estar todo el día Aquí en casa Y Vamos a ver qué tal va Hola, hola Buenos días Feliz viernes Espero estén muy bien Bueno Yo me estoy aquí Terminando de arreglar Un poquito Porque Voy a Conectarme a clases Ahorita En unos 15, 20 minutitos Apareciendo por aquí Al mediodía Para saludarlas Estuve en la mañana En clase Conocí a mi profesora De una materia Que se llama Fashion Insight Y la materia Es como una mezcla De muchas cosas Acerca de producción De branding De marketing Está como que Todo ahí incluido Al menos así como Lo puedo ver Por encimita Y Ahora me estoy preparando Porque en 10 minuticos Tengo mi Creo que es la última clase Del día Que es diseño Como que fashion design Propiamente Y normalmente Voy a decir que tengo La última O sea Vamos con orden en la pega Esa clase Sería la última Del día de hoy Está de diseño Pero La de La próxima semana Se supone que Debajo de esa clase Tengo otra Pero el profesor Todavía no Se ha incorporado Entonces esa clase Como tal Va a empezar La semana que viene Y bueno Estoy emocionadísima Por empezar Ustedes saben que Si me siguen en Instagram Han visto que yo Desde hace un tiempito Empecé a hacer Mis propias ilustraciones Bueno Ya pueden ver Una que otra Pero Ustedes saben Así no es muy Muy empírico Hola Feliz sábado Mira quien tengo Por aquí Que me está Acompañando Estamos estudiando Hola Feliz domingo Espero estén Muy bien Estoy aquí Armando Un arreglito Con unas Florecitas Que me regaló Mi amiga Que hoy fue su baby shower Les grabé unos cortecitos Para mostrarles Qué bonito Estuvo todo Espero que hayan tenido Un fin de semana bonito Y bueno Nos vemos Probablemente mañana Mañana voy a grabar Otro poquito No sé todavía Si voy a dejar el video Hasta aquí O si voy a añadir Más contenido La semana que viene Porque creo que esta semana Pues no No hice mucha cosa Tampoco Pero bueno Vamos a ver cómo va Como siempre Gracias por estar ahí Por verme Por acompañarme Y sobre todo Por ahora Estar conmigo En esta nueva aventura En esta nueva jornada Y bueno Sin más Les mando un besito Muy grande Descansen mucho Y nos vemos mañana ¡Gracias! Bueno Acabo de salir ya De clases El día está divino Finísimo O sea Porque hay un fresquito Pero el sol Está así Que de verdad Caliente Este Bueno Vengo aquí Con mi perolera La clase de hoy De diseño Estuvo súper interesante Porque ya empezamos A trabajar Directamente Con las ilustraciones A crear Los esqueletos En diferentes poses La semana pasada Fue básicamente Presentación Pero ya hoy Si entramos En materia Entonces hicimos La pose Delantera La pose Trasera Y la Pose Del lado Y no puedo Y no puedo despedir Escuchar 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 su opinión Se los voy Se los voy a mostrar Y déjenme saber Ocho 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 Nueve Diez Once Y doce Todas estas son Solamente la parte Delantera Tengo que empezar A trabajar En la tercera Pero bueno Esto es lo que llevo Listo Hasta hoy Así que bueno Ahora sí No siendo más Me despido Por este video Nos vemos muy pronto Espero que tengan Un inicio de semana Espectacular Los quiero muchísimo Adiós